Muebles troncosos, para que digan que no parecen troncos muchachos Eso si parece tronco, y el que diga que no, que venga a verlos, miren el piso Que bonito y los troncos, los troncos de mueble troncoso Ahí estamos en contacto muchachos, gracias a Dios Y ahí quedó, miren, troncos con piedra Si parecen, porque parecen, pues porque la pintura nos ayuda Hasta se ve como si fuera realmente de oro, esos troncos Pero no son de oro, son de plata Bueno, ese está hermoso, es prácticamente una obra de arte Pero, ¿cómo nos vas a demostrar que tú lo hiciste? Eso lo pudo haber hecho un artista que tú invitaste Para que vean que así se puede todo en la vida Todo lo que se imagina uno tiene una posibilidad de ser Como aquel gran maestro de la pintura que se llamaba Bob Ross Que él decía que todo se podía hacer con la imaginación Y sin embargo, aquí está algo para que nosotros demostremos Que también se puede hacer en la construcción Lo que dijo este gran maestro Aquí es un paisaje feliz Todos son felices Lo que uno diga que es, eso va a ser Si yo digo que esto es un árbol, va a ser un árbol Y la vista tiene que coincidir con mis palabras Bueno, vamos a ver si la vista coincide con las palabras de Luisinho A ver Luisinho, ¿cómo hiciste este trabajo? Muéstranos Sí parece, troncos con piedras Bueno, ahora sí vamos a pintar Aquí tenemos la brocha Y las pinturas Aquí nada más va a haber dos colores Color café Y color piedra Es todo Entonces lo más importante es empezar a hacer La pintura Aquí tenemos un recipiente En este recipiente Donde la vamos a dejar que se deshaga toda de una vez Pues la vamos a ocupar toda Entonces Lo abrimos ¿Ven que miedo? Y mira Vamos a poner cafecito aquí, mira Y amarillo Y tal vez un poquito de negro Este parece mojado Ya no entra Bueno, primero hay que preparar el lienzo y el caballete Que todo esté perfecto Como los pintores Como este gran maestro Bob Ross Primero tenía su caballete y su lienzo Bien limpiecito También tenía sus pinceles Sus pinturas Todo en orden Todas las herramientas Pero eso sí Con un gran respeto ¿Cómo es este respeto? Teniendo limpio el lugar donde se va a trabajar Es decir Habíamos de limpiar primero todo esto Antes de iniciar Porque había Un poquito de manchas Porque recordemos Que aquí estaba lleno de cemento Por este piso que se acaba de echar Ahora sí Ya limpio el caballete Adelante con el artista Bueno, pues ahí quedó Aquí tenemos la brocha Y este Pincel Para hacer los detalles Entonces vamos a empezar Con lo grande Si tienes que decir Muchísima agua Encontramos esta tapa de café Aquí se va a echar esto Ahora sí Vamos a separarlo Aquí lo tenemos Amarillo Con café Aquí está Vamos a ver Que hacemos con estas dos cosas Miren Amarillo y café Y también tenemos que tener agua Aquí sí Hay que sentarse uno con calma Para hacer bien las cosas Miren Aquí está Aquí ya es al gusto del cliente Más bien al gusto del artista Ah, no Este es el árbol El árbol muchachos Ya iba a pintar la piedra El árbol es así Y como dijo este gran pintor Aquí no existen errores Solamente accidentes felices Cualquier accidente Va a ser posible remediarlo Porque se puede convertirlo En lo que uno quiera Si se escurre algo Simplemente va a ser una ramita Si hay una pintura de otro color Va a ser una rama Que se cambió de color Porque se envejeció Antes de tiempo Si está muy verde Va a ser porque Esta todavía no se alcanza A secar Así que Todos son accidentes felices Y esto se está viendo muy bien Desde el principio Empezamos muy bien Eso está bonito Ahí va Le vamos a seguir Creo que le falta Un poquito negro Ahora sí Le vamos a meter Un poquito negro Aquí miren Le vamos a seguir Echando más agua aquí Para que se vaya haciendo Lo que ocupamos Más caldito Y aquí sí tenemos Un poquito de negro Y aquí agarramos Un poquito negro Cualquier color es bueno El negro El amarillo El rojo El verde Inclusive hasta el azul Porque hay personas Que inclusive le mezclan azul ¿Qué tiene que ver el azul? Bueno No sabemos Pero hacen un tono extraño Y aquí Luisinho está haciendo Una pintura más o menos Como cuando era un bebé Este Son colores muy naturales No están mezclados No están combinados Muy poco combinados Solamente está mezclando El amarillo El negro Y el café Esa es una mezcla muy extraña Y muy rápida Porque esto Es realmente al capricho A la velocidad que quieran No hay necesidad De irse tan lento Porque la figura Ya estaba hecha La base El tronco Ya tenía la forma Simplemente hay que agregarle El color ¿Cuál color? Bueno el que sea Porque el tronco Estaba muy bien hecho La escultura Estaba perfecta Ya con eso Hay que brincarnos Para acá Si no nos vamos a borrazar Aquí hay que ser más aguda De la que va sobrando De la que se va a mezclar Solamente faltaba el color El que sea Esa es la que nos está sirviendo De fondo Es verdad Porque si se fijan Aquí ya estaba blanco todo Pero ya tenía la forma Lo importante es que ya tenía la forma Y lo demás Ya es muy sencillo Si se fijan El color es lo de menos Puede ser amarillo Rojo Ocre Inclusive hasta negro Porque puede ser Un árbol quemado Si fuera negro Si fuese verde Sería un árbol Muy fresco Muy nuevo Tal vez acabado de nacer Y si fuera cafecito Con amarillo Sería un árbol normal Aquí Luisinho le está poniendo Un fondo Como Bob Ross Siempre pone un fondo Que fondo El fondo que sea Aquí ya no importa Sea gris Negro Verde Amarillo Todo fondo es importante Todo fondo es importante Pero aquí se está viendo Como un tronco ya un poco viejo Como un tronco ya casi seco Y sin embargo Todo está bien Se ve muy fuerte Que es lo que más importa En este lavado de trastes En esta cocina integral En esta base para cocinar Y para comer Lo que importa es la fortaleza La belleza es una ganancia extra Ah pero que ganancia Esto si es realmente bello Y lo estamos viendo En vivo y a todo color Para que no digan Que vino un maestro A ayudarle a Luisinho Está muy bonito Vamos con de la orilla Ya está acá Más bonito Vamos viendo Ahí vamos con el tercero Y último Muy bien Ya se nos perdió la brocha Acá está Vamos a recortar Y a veces vemos las obras Pero no vemos Cómo se hicieron Aquí estamos viendo Cómo se hizo esta obra extraña Bueno pues ahí está Tres troncos Le podemos poner Un poquito de amarillo Nada más para que se distinga Ahí entre la bola Algunos pasan por la calle Y ven algunas cosas extrañas Y dicen Ay cómo le harían Aquí está Nada más para que Rejate un poquito más El contraste Aquí Si uno quiere También Si no es a fuerza Pero si uno quiere Si En la casa Se va a completar Todo No tantas Como uno quiera Lo que importa Es que se pinte Porque aquí se supone Que este es tronco Todo esto Y alguien puede decir Bueno Eso está muy bonito Sin embargo Aquí está mal Yo lo puedo mejorar Tal vez aquí le hubieras puesto Unas ramitas verdes Tal vez aquí Esto así Y asá Pero son caprichos Son caprichos Del artista Así que todo artista Así que todo artista tiene Sus caprichos Cuidado con los artistas Caprichosos Ahora este de acá Se va a convertir en piedra Ahora vamos a ver la piedra Esta la vamos a convertir en piedra Bueno y es verdad Porque aquí el capricho Es convertirlo en piedra Pudo haberlo convertido En otra cosa De hecho Si le hubiera puesto Rayitas derechas Hubieran sido Tal vez Blocks O hubieran sido Tal vez Tabiques Hubiera sido lo mismo También Hubiera sido una muy buena idea Haberlo convertido en tabiques Si se fijan Simplemente se hubieran pintado Como rojitos O anaranjados Ay Luisinho En lugar de piedra Lo hubieras hecho tabique Hubiera sido muy buena idea Bueno maestros Pintores Y escultores Albañiles De todo tipo Acabadores Artistas Detallistas Ustedes pueden hacerlo Pero a su estilo Tal vez en lugar de piedra A alguien se le ocurra Que pueden ser tabiques O bloques Algo más Algunos en el youtube Hacen piedra bola También es muy bonito La piedra bola Esta es piedra plana Vamos a decir Como rajuelas Bueno Así se le ocurre a Luisinho Tal vez ni siquiera Existen las rajuelas Bueno pues ahí quedó Piedra Con tronco Adorno Navideño Como no Ahí quedó muchachos Gracias a Dios Eso fue Tronco Y piedra Artificial Bueno vamos a ver Lo último Lo de este lado Pero aquí Y en el mundo Imaginario Del artista Todo existe Existen Las piedras Derechas Las chuecas Las grandes Las chicas El tamaño No importa También existen Los troncos De todos tamaños Y formas A alguien se le ocurrió Agarrar un tronco Y luego ponerlo aquí Y luego rellenarlo Con piedras Y luego poner otro tronco Más allá Y luego ponerle Más piedras Bueno Ese es un artista Constructor Que se trajo Varios troncos Bueno no varios Nada más eran Tres troncos Que tenía por ahí De hecho se los fue A pedir a su compadre Y el compadre Le dijo Ándale compadre Llévatelos Y aquí está el compadre Es el ingeniero A ver compadre Que estás buscando Tal vez este compadre Ingeniero Está viendo Que todo salga bien Que estas rocas Realmente parezcan rocas A carambas Estamos viendo que sí Sí están pareciendo rocas Bueno ahí Le está poniendo Luisinho Algo oscuro Entre roca y roca Y sí Se está viendo maravilloso Realmente sí Nos está sorprendiendo Bastante Y el que diga Que lo puede hacer mejor Tal vez sea un gran artista Y hay que ver su obra Si alguien puede compartir La obra que ha hecho Algo parecido a esto Nos agradaría mucho Que nos diera El link de su canal Para también compartirlo Y también aplaudirla Y decirle Bravo Pero estas rocas Realmente sí parecen rocas Ustedes las están viendo Inclusive se ven demasiado fuertes Y el tronco También parece tronco Lo que importa aquí Es esa mezcla Esa mezcla Entre el tronco Y las rocas ¿Cómo la hizo ese gran artista Que construyó esto? No existió ese artista Solamente existe El artista ¿Cuál artista? El de la imaginación ¿La imaginación es más importante Que la realidad? ¿O la realidad es más importante Que la imaginación? Ustedes pueden decirlo Pero aquí se combinaron Las dos cosas La imaginación Y la realidad Para formar esta subrealidad Es un arte surrealista Ustedes pueden decir Que se les figura algo raro Y sin embargo Son troncos Y rocas Mezcladas en una sola pieza Y en este momento El sol está casi a punto De despedirse de nosotros Y ahora sí le damos Gracias a Dios Porque ya terminamos Y también le damos Gracias por el sol Porque gracias al sol Se hace todo esto No es el que nos da la vida Y si no fuera por el sol Que Dios nos dio Pues no existiría la vida En este planeta Ahí está el papayo Y aquí está mi ingeniero Que me ayudó tanto Ingeniero ¿Qué tal ingeniero? ¿Le pareció bien el trabajo? ¿O qué tal le pareció la cosa? ¿Qué tal mi hijo? Eso es todo mi hijo hermoso Saludos del ingeniero Que le falta su gorro de ingeniero Nada más Miren nada más Los troncazos Muebles troncosos Para que no vean Que no parecen troncos muchachos Eso sí parece tronco Y el que diga que no Que venga a verlos Miren el piso Qué bonito Y los troncos Los troncos de mueble troncoso Ahí estamos en contacto muchachos Gracias a Dios Y ahí quedó Miren Troncos con piedra Sí parecen ¿Por qué parecen? Pues porque la pintura nos ayuda Hasta se ve como si fuera Realmente de oro Esos troncos Pero no son de oro Son de plata Miren nada más Qué bonito se ve muchachos Esta es la obra de arte Que nos ayudan a hacer Las personas Que trabajan en eso Son los que Hacen las pinturas Ahora vamos a echar agua ahí Porque le vamos a dar Una pisoneada Como le pisoneamos acá Y en el otro lado Para que pisoneado Ya se vea bien planito Ahora vamos a ver Cómo le vamos a pisonear Todo esto Esto es muy importante Este pisoneado Que le vamos a dar Que ya le dimos uno Pero le vamos a dar otro Ya para que se emparece Todo esto Hasta aquí Tiene que estar pisoneado Con muchísima agua Ahí va la pisoneada Y ahí quedó Bueno Y hasta el piso Quedó bonito No es un piso de cemento Aquí Externamente Son simplemente Rocas caprichosas Pero caprichosas Aplanaditas Para que se vean Un poco mejor Así que si se le da Una pisoneada Todavía queda mejor Un piso de rocas Bien pisoneado Bien planito Se ve muchísimo mejor Esto realmente Es un arte extraordinario Y las dos cosas Que tiene por los lados Que son Ah Son árboles de papaya Ojalá que le den Muchísimas papayas Para invitar a todos Los amigos de YouTube Para todos los que nos han apoyado Parecido es Que si les hicimos caso Y este fue el resultado Ahí estamos en contacto Con pura acuarela Este es El arte De convertir Basura En esto Miren La basura Se convirtió en esto Piedras Troncos Y una cocina Con todos los aditamentos Necesarios Y aquí está el ingeniero Al que no digan que no Estamos en contacto Muchachos Gracias a Dios Bueno y aquí están Los troncos En muebles Troncos Los de Chabelo Que cuidado Porque Chabelo Da bien enojón Se le pasaba regañando A todo mundo Mira nomás las piedras Muchachos Que bien quedaron Estas piedras Gracias a Dios Combinadas con tronco Y aquí el árbol natural Troncos artificiales Lo que había sobrado Aquí no se gastó Nada Fue pura sobra Esto ya se iba a tirar A la basura Porque estaba estorbando Miren Y en lo que se convirtió Las ramitas Que tanto nos costó hacer Y aquí está El árbol Bueno porque Lusinho También está compartiendo Esto en los short videos También Lusinho Tiene que incursionar En esto Porque son videos cortos En donde se demuestra Un poco del arte Que hace cada quien En este caso Este si es un arte O como decía el primo Arte para allá Ay 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 Se ve muy bonito Sinceramente A ver Primero vamos a barrer Aquí Todo lo que se fuera Y es verdad Con todo respeto Hay que barrer Y hay que limpiar Este arte Que realmente quedó bonito Algunos han de decir Que quedó exageradamente bello Y otros pueden decir Que quedó exageradamente feo Y en el próximo video Primeramente Dios Vamos a ver El inicio De esta gran losa Bueno Con pura madera reciclada Porque no hay dinero Realmente Que todo en la vida Tiene que tener Una imaginación Y después Llevarse a la práctica Para que vean Que así se puede Todo en la vida Todo lo que se imagina Uno tiene Una posibilidad De ser Siempre va a haber Una posibilidad Siempre y cuando Uno Se le ocurra Hacer las cosas Ahora nos lo vamos a llevar Pero del otro lado A ver Vamos viendo Vamos a irle caminando Por aquí Que se vaya viendo Con toda y estufa De una vez En el próximo video Primeramente Dios Vamos a ver una losa De pura madera reciclada Sin dinero Como siempre Ahí está Miren Gracias a Dios Esto fue bien hermoso Y bien bonito Como no Si parece Troncos con piedras Ahí estamos en contacto Primeramente Dios Gracias a Dios